Valencia CF venció a Girona con 2-0 en casa en la liga española. Valencia CF finaliza el partido contra Girona FC con una victoria de 2-0. En un emocionante duelo en la liga española, Valencia CF se impuso de manera contundente 2-0 frente a Girona FC. El encuentro tuvo lugar el pasado domingo en Valencia y llamó la atención tanto de los locales como de los aficionados de Girona. Valencia mostró una actuación decidida y se aseguró tres puntos importantes en la temporada en curso. El entrenador de Valencia, cuya estrategia ha sido muy elogiada en la prensa, había enfatizado anteriormente que el equipo había entrado en el partido con un objetivo claro. Esta afirmación se reflejó en el estilo de juego, que se caracterizó por un juego agresivo y una rápida posesión del balón. Valencia tomó el control del partido desde el principio y puso presión sobre el Girona. En la primera mitad, el equipo local logró mantener el balón en su posesión la mayor parte del tiempo y creó oportunidades peligrosas. La ventaja para Valencia fue anotada por un centrocampista, cuyo rendimiento continuo en la liga está cada vez más impresionando. Según los informes de prensa, realizó un pase preciso que fue perfectamente convertido en gol por un compañero de equipo. Los espectadores vitorearon con entusiasmo y vivieron un momento de alegría que llenó el estadio. Girona, que anteriormente se consideraba un competidor serio en la liga, tuvo dificultades para liberarse del abrazo del rival. En la segunda mitad, la tendencia continuó, con Valencia manteniendo el control del juego. Girona no pudo enlazar con las actuaciones de partidos anteriores y apenas encontró soluciones para romper las líneas defensivas del Valencia. Finalmente, el Valencia fue recompensado con un gol más, aumentando la ventaja a 2-0. Esto ocurrió tras un rápido contraataque, que fue jugado de manera astuta y puso a la defensa del Girona ante graves problemas. Con esta derrota, Girona ahora debe trabajar en su estrategia para poder tener más éxito en los próximos partidos. Por otro lado, el Valencia puede acumular nueva confianza con esta actuación y seguir escalando en la tabla. La prensa ya está celebrando la curva de forma ascendente del equipo y la posibilidad de competir por los puestos internacionales esta temporada. El partido no solo fue un juego decisivo para el transcurso de la liga, sino también otra prueba de las fortalezas del Valencia CF en esta temporada. Dada la actuación hasta ahora de ambos equipos, se espera con gran anticipación el próximo encuentro. Domingo, 22 de septiembre de 2024.